Juan, por favor, ¿cuántas botellas de tres cuartos de litro se pueden llenar con un bidón de treinta litros? ¡Una botella! Necesitamos por cada tres cuartos de litro, entonces para treinta litros, ¿qué? Pispas, pispas con as, treinta, esto es igual a treinta dividido entre tres cuartos botellas, o lo que es lo mismo, treinta por cuatro dividido entre tres, treinta por cuatro dividido entre tres, treinta entre tres es diez, cuarenta botellas, cuarenta botellas, madre mía, muchas botellas.